Quisimos darle un cierre, aparte se acerca el final de la gestión y con ello mi rol aquí en la municipalidad y por lo tanto sentíamos la necesidad de reunirnos, hacer un poco un balance de todo lo hecho y bueno, hacer entrega de algún material, por ejemplo, cosas que teníamos previstas, las mochilas con equipamiento para las agentes sanitarias, que había que renovar el equipamiento que tenían para que puedan salir a territorio, que es una tarea fundamental y bueno, los certificados correspondientes a las distintas capacitaciones que han venido haciendo en todo este periodo, cuestiones de estilos de vida, problemas cardiovasculares, enfermedades crónicas no transmisibles, hemos hecho capacitación también en interrupción legal del embarazo, en cuestiones de género, todas cosas que creo que son muy importantes a la hora de trabajar en equipo en atención primaria de la salud. Tenemos equipos interdisciplinarios con la presencia de médicos generalistas, de enfermeros, enfermeras, son agentes sanitarias, psicóloga, trabajadora social, obstetras, o sea, licenciadas en obstetricia, en nutrición, una fonoaudióloga, pediatras, o sea, tenemos equipos bastante completos y permiten trabajar en el territorio con la complejidad que el territorio requiere, ¿no? Normalmente en salud se habla de los niveles de complejidad y se piensa en menos complejo en la atención primaria, más complejo cuando hay un equipo más sofisticado. Y la cuestión no es así, son distintos tipos de complejidad. El trabajo en territorio, con la comunidad, en las zonas más vulneradas, donde la pobreza acucia, es un trabajo muy complejo, que requiere de muchos perfiles profesionales, de muchas visiones diferentes que se integran, y de mucho trabajo en contacto con los vecinos. El balance, y bueno, el balance es positivo porque esto antes no existía en el municipio, y ahora existe y está funcionando. ¿Qué hay cosas que mejorar? Hay un montón de cosas que mejorar seguramente. Es un trabajo que nunca se ha terminado, nunca uno llega y dice, ay, aquí llegué, ya está, lo logramos todo. No, es para seguir y seguir y seguir y enriquecer. Pero creo que hay un recorrido hecho que no existía y que pudo existir, sea por un lado por el compromiso de todos los que nos encontramos aquí, que formamos el gran equipo de salud de estos tres centros de atención primaria de la salud, más el centro oftalmológico, más el traslado de personas con discapacidad, la dirección, toda la parte administrativa y de mantenimiento, más el compromiso político del señor intendente, traducido también a través del secretario de Desarrollo, Sebastián Páez-Segalá. Bueno, los trailers sanitarios nos acompañan desde el año 2013 hasta la actualidad, han recorrido 20.000 veces todos los barrios más vulnerados de la ciudad, han sido una herramienta invaluable de trabajo para poder llegar a aquellos territorios que no son los propios de los centros. Como ustedes saben, tenemos dos trailers sanitarios y cada uno de estos trailers tiene dos consultorios. Uno que es para médico generalista o para nutricionista o para lo que haga falta, es un consultorio más simple. Y el otro es, hay uno de los trailers que tiene un consultorio obstétrico y el otro uno odontológico. En los últimos tiempos habíamos estado trabajando fundamentalmente con el obstétrico porque estábamos reparando, requieren mucho mantenimiento, estábamos reparando el odontológico que se terminó de reparar a nuevo la semana pasada. O sea que no lo hemos podido ni estrenar, con lo cual yo decidí, bueno, lo tenemos que entregar bien limpito, todo ordenadito, todo bien prolijito y es eso lo que hicimos y, bueno, están, actualmente se estacionan en recolección allá en la zona industrial y, bueno, están ahí disponibles para seguir trabajando, lo mismo que los centros, todo, o sea, en salud no se para un día, se sigue, se sigue trabajando, está todo en funcionamiento, tenemos los insumos, tenemos las cosas que necesitamos y los equipos siguen trabajando. El resto, por supuesto, dependerá de las decisiones que tome la nueva gestión.